Muy querida familia del Reino Uncristi, les saludo en este nuevo inicio del curso escolar, sobre todo dentro del marco de nuestro 75 aniversario. Padre Eduardo ya nos decía que este 75 aniversario es un tiempo de alegría, de agradecimiento y de pedir perdón y perdonar, pero sobre todo un tiempo en el que tenemos que caracterizar por una alegría sobria y humilde. Y es lo que yo pido para todos ustedes dentro de cada una de sus localidades para que puedan vivirlo con alegría, con gratitud a Dios nuestro Señor. Y este año jubilar será el marco también en que se realizan todas las fases de la primera etapa del proceso de revisión de los estatutos para nuestros hermanos y hermanas de primero y segundo grado del Reino Uncristi, a quienes acompañamos con nuestra oración, a quienes acompañamos también con nuestro entusiasmo para que este año sea una renovación que nos ayude a vivir según el plan de Dios. Ya han vivido ustedes esa primera fase de estudio y de reflexión sobre los documentos del Magisterio de la Iglesia. Y yo creo que todos hemos aprendido lo que significa nuestro movimiento, los movimientos en la Iglesia. Y ahora tenemos que profundizar, profundizar en esta segunda fase sobre la identidad del Reino Uncristi, la espiritualidad, el gobierno, la estructura, la participación de todos en comunión. Y creo que esto es importante para abrirnos a vivir ese don del carisma, de la espiritualidad del Reino Uncristi. El inicio del nuevo curso nos coloca en la recta final de esta segunda fase, en la que nos invita a elegir los delegados de cada una de sus localidades que van a participar en la Convención Territorial a finales de enero. Y yo invito a cada uno a que participe y se sienta corresponsable de este camino de discernimiento y de renovación. Muy seguramente todos recuerdan esa frase tan hermosa que yo mismo escuché hace casi 36 años. Me toca a mí y de mí depende que tus palabras, Señor, no se pierdan. Me toca a mí que tu mensaje de salvación llegue a todos los hombres. Y por ello, pues, les invito a participar, a dejarse llevar por el Espíritu Santo, sobre todo en oración y también a dejarse llevar por el Espíritu Santo, porque Él hace todas las cosas nuevas y Él quiere que nuestro movimiento se renueve. Traigamos, pues, nuevamente estas palabras a nuestro corazón para elegir a conciencia a los delegados que los representarán en los trabajos de nuestra Convención Territorial. Y es la forma concreta de dar un impulso al proceso de revisión de nuestro estatuto. Que Dios los bendiga y que este tiempo jubilar sea ocasión para que la experiencia del amor de Dios encienda en nuestro corazón el anhelo de renovarnos y ser una familia que evangeliza en unión con nuestros obispos. Que Dios les bendiga. Gracias. Gracias.